Más de 200 kilos de psicotrópicos y estupefacientes fueron incinerados por elementos de la Delegación de la Procuraduría General de la República de Michoacán. Entre la droga que fue decomisada en operativos realizados durante los últimos días en diversas regiones del Estado, destacan más de 170 kilos de metanfetamina, 93 kilos de marihuana, 69 unidades de clonazepam y un kilo de heroína, entre otros. En el protocolo de incineración en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, PGR y Fuerza Ciudadana, también fueron calcinados varios paquetes de cigarros piratas que ingresaron al Estado de manera ilegal y que han sido decomisados en operativos realizados en establecimientos comerciales de las principales ciudades de la entidad. En lo que va del año, la Delegación de la PGR ha realizado dos quemas de droga en Michoacán. La primera fue a finales de febrero, con la destrucción de más de dos toneladas de estupefacientes y ya está en la que figuraron más los psicofármacos. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.